Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva tier list. La semana pasada tuvimos una relacionada con Super Mario, seguimos con esta maravillosa franquicia que algunos conoceréis que es The Legend of Zelda. Creo que hace tiempo ya hice una tier list, pero han habido juegos nuevos, han habido cambios de opiniones y otras cositas, así que bueno, a ver si cambia algo. Me he adelantado, como hice la otra vez, de poner directamente los juegos que no he jugado. Estos son Forest Wars Adventure, el Hyrule Warriors de Nintendo 3DS, el Legends, y el juego este de Tingle que le he metido un poco porque hay que meterle al pobre Tingle. Y creo que había otro que creo que no sería parecer, tampoco son muchos, fijaos, una saga tan legendaria, una vez más, con tan poquitos juegos, como visto en perspectiva, como bastante lejos. Y bastante mal. Bueno, sin más, vamos a empezar, lo mismo de siempre, vídeo tranquilito, sin prisa, empezando a hablar de todos y cada uno de los juegos de la saga The Legend of Zelda. Y bueno, pues a ver qué tal. Vamos a empezar, vamos a empezar por el principio, lo he intentado ordenar un poquito en orden cronológico, pero bueno. División, como siempre, obra maestra, muy bueno, bueno sin más, y no jugado. No he puesto malo porque realmente no hay Zelda malo. Así que bueno, vamos a ello. El primer The Legend of Zelda. A ver, esta entre obra maestra, bueno, yo creo que me voy a poner como muy bueno. Es muy bueno porque, al contrario del Zelda 2, que lo voy a poner aquí como en bueno únicamente, es por el factor que no me apetece tanto rejugar al Zelda 2, como rejugar al Zelda 1, que también tiene su injundia, ¿no? Pero con estas movidas que me encantan a mí, que son del rebobinado, por ejemplo de Nintendo Switch, el poder dibujar el mapa, tiene una magia especial. O sea, hay que meterle ganas para jugar a ambos dos juegos, ¿no? Pero sobre todo al Zelda 1. El Zelda 2 se me hace más complicado, porque ya requiere de un combate, unos reflejos, un matar, la magia, la vida, todo eso es un poco más coñazo, ¿no? Sin embargo, en el Zelda 1, tú tienes que hacer por jugar al videojuego, pero el juego, digamos, que te recompensa. Entonces, bueno, pues dice, bueno, una esta que dice, me voy a pasar el Zelda 1, tal, está guay. Sin más, el Zelda 1, un juego que cambió la historia del gaming una vez más, ¿no? Pero bueno, vale. Bueno, Zelda 2, ya lo hemos comentado. Link's Awakening de Game Boy. Es verdad que teniendo el remake, a ver, es muy bueno. Link's Awakening es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Yo lo pondría incluso el remake al mismo nivel. Para la época, creo que también estaba bastante bien el juego de Game Boy. Yo, evidentemente, creo que todos, o prácticamente todos, nos quedamos con la versión nueva de Nintendo Switch. Por el salto gráfico, que es uno de los juegos más bonitos que hay en el sistema. Y ojalá sigan aprovechando ese motor gráfico. Y, no sé, es muy bueno. No lo pondría tanto de obra maestra, porque tampoco me parece un gran Zelda que cambies absolutamente nada. Pero es de mis favoritos. El Link's Awakening de Switch se ha convertido en uno de mis celdas favoritos. La banda sonora también exquisita. O sea, hablar de banda sonora en la saga Zelda, que os voy a contar. O sea, al final, son todas buenísimas. Vale, A Link to the Past. Este juego sí que es una obra maestra. A Link to the Past es increíble. O sea, no tengo metida aquí, por cierto, mal por mi parte, pero bueno, lo comento. Tanto el de Super Nintendo como el de Game Boy Advance. A mí, personalmente, me gusta más el de Super Nintendo. Pero tengo que decir que yo me extrañé en la saga Zelda, creo que con este videojuego, en Game Boy Advance. En ese port que hicieron. Es verdad que el chip de sonido era diferente. Las músicas escuchaban... Los temas son igualmente épicos todos. Pero luego jugué años más tarde al de Super Nintendo y dije, joder, entiendo perfectamente cómo... De dónde viene todo. La cantidad de añadidos que tenía el juego. Este juego, por cierto... Hablando ahora un poco del tema de Mario. Creo que supuso para... Sí, yo creo que sí. Yo creo que supuso para la saga Zelda lo que es Super Mario World a Mario. A partir de aquí, este es el juego bueno. Así es como queremos hacer las cosas. El juego de NES trasteaban un poquito a ver cómo mejorar la situación. Pero el salto gráfico y el salto técnico que hizo Super Nintendo cambió totalmente el paradigma de estas franquicias y su destino. Su futuro. All in to the part. Es un auténtico juegazo. Me lo quiero pasar en directo. Es uno de los que tengo pendientes para pasármelo. Como todos. Tengo pensado... O ya lo he comentado en algún vídeo, en algún tweet o lo que sea. Que quiero volver a hacer directos. Y entre esas cosas me quiero pasar... No sé si todos, pero la mayoría de juegos de Zelda me los quiero pasar. Entre ellos están todos. Los únicos que igual no me pasaría de los que están en la lista son algún spin-off, evidentemente. Pero los grandes, los canónicos, sí. Y el Zelda 1 y el Zelda 2... Me da un poco de pereza. No os voy a engañar. Pero el resto de juegos, sí. Por ejemplo, por supuesto, obra maestra. Como es Ocarina of Time. Y como lo es también su versión remake en Nintendo 3DS. Es que Ocarina of Time. O sea, es un juego perfecto. Es que es perfecto. Lo era en la época. Bueno, el único fallo que tenía Ocarina of Time era que no venía traducido al castellano. La versión de España, por supuesto. Y eso nos tocó bastante. Pero echando la vista atrás y viendo un poco de Ocarina of Time. Es que, ¿qué vas a decir? Los jefes son increíbles. La historia que cuentas es increíble. ¿Cómo se puede contar tanto con tan pocas palabras? Todo lo alrededor de Shake, de Ganondorf, de la Trifuerza. El viaje en el tiempo. ¿Cómo empiezas siendo un niño y luego cómo te terminas convirtiendo en el... Es que Ocarina of Time es que se me llena la boca porque me parecen los mejores juegos de la historia. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Como hagan un remake de esto, Dios mío. Como hagan un remake de Ocarina. Otra. Simplemente por la excusa de volver a traerlo. Y ya está. Que se vea más bonito o no me da absolutamente igual. Pero bueno. Vámonos que me enervo. Vale. La Sagora E. Call. Tanto el Aegis como el Seasons. Yo los pondría más o menos en la misma categoría. Bueno o muy bueno. Tampoco creo que sean obras maestras como tal. Yo creo que aquí están bien. Yo creo que aquí en muy buenos está bien. A mí personalmente lo he dicho muchas veces. Me gustó más el Seasons que lo jugué el año pasado. Y el Aegis. Que yo pensaba que me había pasado el Seasons hace años y no. No recordaba absolutamente nada. Digo, bueno, me lo voy a volver a pasar. Y me lo pasé por primera vez sin saberlo. Cuando iba por la mitad del juego. Digo, yo esto no lo he hecho nunca. Y sorpresa. Al descubrir de que no había jugado un juego de Zelda. Increíble. Los dos son obras maestras. Es que obras maestras ensalzándolo un poco. No en esta categoría. Pero me gustó más el Seasons. Creo que es más sencillo en su elaboración. Sin embargo, el Aegis tiene unos puzzles como más complejos. Está el templo del agua. El de los Zora. Que hay que andar todo el rato cambiando el espacio-tiempo. Se dedica a hacer viajes en el tiempo para ir al pasado, al futuro. Van cambiando cosas. Es una idea loquísima. Que como la traigan, como digo, en un remake. O sea, es un petardazo de juego de aventuras y puzzle. Increíble. Y al Seasons le pasa un poco lo mismo, pero con los jefes. Creo que uno tiene mejores jefes que las mazmorras del otro. Y al revés. Pero bueno, en conjunto es increíble. Luego, sabéis la historia de estos videojuegos. Que iba a haber un tercero. Pero bueno, al final Fujibayashi se quedó en esto. Es que además tiene muchísimo sentido. De que la saga Oracle vuelva. No se puede comprar. Ah, bueno, sí. Están en el Switch Online. Mierda. Bueno, maldita sea. Pero bueno, Fujibayashi está como ahora de encargadillo de Nintendo. Y yo creo que Fujibayashi le tienen que decir que quieres hacer algo o tal. Los primeros Zelda que hice fueron estos. Tendrá nostalgia. Y son juegos que merecen la pena. Cuando se hizo el remake de Link's Awakening. Link's Awakening se podía comprar en la Nintendo 3DS. Y comentaban un poco eso. Que si tenían que traer un juego de Zelda. Como quien dice dentro de los muertos. Hacerle un remake. Como se hizo de Link's Awakening. Era porque Link's Awakening necesitaba ser un videojuego. Que la gente tenía que volver a jugar. Porque había gente que no lo conocía. Y no tenía disponibilidad. Y el control de Link's Awakening en Game Boy. Era bastante arcaico. La misma excusa nos vale entonces para la saga Oracle. O sea, que... Palante, ¿no? Zelda 1 y Zelda 2 ya es otra cosa. Pero estos tienen otras mecánicas que son más familiares. Para los fans de Zelda. Que se han hecho con los años. Así que bueno. Yo creo que la saga Oracle. Tardo o temprano terminará llegando. Vale. Mayora's Mask es una auténtica obra maestra. Yo... Aquí es donde puede haber un poco de... Bueno, no es tan bueno como Karina. No es tan... Sí. Sí, sí, sí lo es. Sí lo es. A su manera. Y bendita manera. La del Mayora. Como... O sea. La historia de Ocarina of Time. Está bien si lo que buscas es, supongo. El típico juego de aventuras. Que te cuenta una historia profunda. Y bueno. Tiene su hilo, ¿no? Pero Mayora's Mask. Cuando te das cuenta de lo que trata el juego. De cómo... Cómo intersecciona el videojuego. Con lo que tú haces. Con lo que ves en pantalla. Y con lo que sientes. Es que yo creo que fue... Para mí fue un videojuego de verdad. Mayora's Mask. De los pocos videojuegos con los que yo me... Me absorbió tanto el universo de Termina. Que yo me creía que estaba dentro de Termina. Y todo lo que pasa. Toda la melancolía que tiene este videojuego. Es contagiosa. Es un virus. Que te va contagiando poco a poco. Y es uno de los Zeldas que más horas le eché. O sea... En mi... Es que... Yo jugué a Zelda. Gracias al Collector Edition de Gamecube. Y estaba el Ocarina en inglés. Y estaba el Mayora's Mask en castellano. Jugaba mil veces más al Mayora. Y estuve años. Años. Me lo pasé. Es que más recuerdo el día que me pasé el Mayora. Son recuerdos. Cada uno de estos juegos de Zelda es un recuerdo increíble. ¿No os pasa a vosotros de que con Zelda recordáis el momento exacto de cuando erais pequeños. De matar a un jefe. Descubrir una mazmorra. Descubrir un tesoro. Cierto diálogo. Cierto tal. A mí me pasa con prácticamente todos. Y me pongo así de melancólico. Porque bueno. Evidentemente Wind Waker. Pues... Te voy a decir. Es mi Zelda favorito. Para mí. El único debate que puedo tener yo internamente. Es cuál me gusta más. El de Gamecube. O el de Wii U. Y quitando el factor nostalgia. Es que incluso el de Gamecube. Tiene como un tono. No sé. Me gusta más. O sea. Entiendo que se ve mucho mejor. Y que es mucho mejor. Y muchas mejoras. El de Wii U. Por supuesto. De hecho. Difícilmente volvería. Al de Gamecube. Si hay que rejugar Wind Waker. Hay que rejugar la versión HD. Hicieron un trabajo increíble. Pero la versión de Gamecube. Tiene su encanto. He hablado prácticamente todos los días. De este videojuego en el canal. No tengo palabras. Quiero repetir la maratón. De Wind Waker. Porque no se quedó grabada. En YouTube. Así que bueno. La quiero tener registrada. Antes de dejar YouTube. Y dejar todo. No me voy a ir de aquí. Sin hacer una maratón. De Wind Waker. O sea. Es que necesito hacerlo. Sinceramente. Vale. Toilet Princess. Es que es también otra. Es que Toilet Princess. Es que sí. O sea. En el momento. En el que llegó. Toilet Princess. Que fue un momento. De auge. De volver otra vez. De gente que se había ido. De Nintendo. En Gamecube. Nintendo de niños. Un Wind Waker. Que es como de juguete. O sea. Que celda es este. Queremos un Ocarina of Time 2. Y tuvo un papelón. Gigante. A un Uma. Con este. Con este videojuego. Todos tenemos en mente. El momento en el que. Aparece Miyamoto. Con la espada. En el E3. Y. Es que. En ese momento. Se te tienen que saltar las lágrimas. Además. Lo bueno que tiene Toilet Princess. Y yo por lo que recuerdo. También este videojuego. Cuando compras la revista y tal. Es que lo tengo muy asociado. A mi momento de crecimiento. O sea. En un momento jugaba. Mayor Asmask. Y Wind Waker. Cuando era más chaval. Y ya cuando. Me empezaban a salir pelos. En distintas partes del cuerpo. Apareció Toilet Princess. Un juego mucho más oscuro. Más sombrío. Con una historia. Muy misteriosa. Un combate exquisito. Y se veía. Y se sigue viendo. La versión de Gamecube. Y de Wii. Excelente. Y yo rejugué el año pasado. Por primera vez. El de Wii U. En HD. Y bueno. Es verdad que. El salto no se nota tanto. En comparación. A lo que hicieron con. Con Wind Waker. Pero es que realmente. Tampoco lo necesitaba. No lo necesitaba. O sea. Wind Waker. Con un filtro HD. No sale. Wind Waker HD. De Wii U. Sin embargo. Toilet Princess. Con un filtro HD. Pues. Sale lo que. Lo que esto. Es verdad que añadieron. Un par de. Un par de cosas más. Y bueno. Es increíble. Es increíble. Toilet Princess. Es el juego de los hombres. Es el juego que te hace. El del orgullo machote. El Toilet Princess. Pero bueno. Y luego está esto. Que lo voy a poner aquí en Sin Más. Que yo creo que he creado la. La movida esta. De Sin Más. Para este juego. Lo estuve jugando. Nah. No porque. Para pasar de niveles. Requieres hacer. Cierta puntuación. Y muchas veces. Tienes que estar repitiendo. Una y otra vez. Para conseguir el nuevo récord. Y Sin Más. Es un Shooter on Rails. Este es un Shooter. Vas ahí en la carretilla. Del Toilet Princess. Y vas disparando con el Zapper. Yo tengo el Zapper. Por cierto. Es la manera. Buena. De jugar este videojuego. Si no. No lo hagáis. Y bueno. Pues. Sin Más. Sin Más. Es que. Es que sin Más. Es que para eso está la. La esta. Bueno. Miniscap. Es que Miniscap. Muy bueno. Al nivel del. Del Link's Awakening. Y sí. Sí. Es muy bueno. Me duele poner. Miniscap aquí. Y que Alinto de Paz. Este aquí arriba. Sinceramente. Pero bueno. Sí. Miniscap. Es muy bueno. Pero de el primero. De los muy buenos. ¿Qué decir? Es que no sé qué decir. Aprovecho el spam. Y os digo que hicimos el año pasado un evento Zelda. Hablando de todos y cada uno. De los juegos de Zelda en el podcast. Y alguno de ellos incluso. Bueno. Sergis en YouTube. Es que no hay. De Zelda. Bueno. Sí. Link's Awakening. No. Link's Awakening. No. Perdón. Miniscap. Miniscap me lo pasé. Y. Y ya está. Y el Hyrule Warriors. Luego. Ah bueno. Y el Ever of the Wild. Sí. Sí. No hay alguna. Pero bueno. Sin más. Miniscap. O sea. O sea. Como llevar todo ese encanto que tenía Wind Waker a una portátil como Game Boy Advance. Miniscap. Es Dios. Es un diseño de mazmorras excepcional. La historia está muy bien. Es uno de los juegos junto con Link's Awakening creo que más bonitos. De toda la saga Zelda. De toda la saga Zelda. Es increíble. Y luego bueno. Vamos a ir un poquito con Phantom Hourglass. Qué bueno. Y Spring Tracks. Qué bueno. A ver. Lo digo siempre que hablo de estos videojuegos. Yo ya hice un vídeo hablando de estos dos. Un vídeo en el que leéis los comentarios y hay muchísima gente discordante con mi opinión. Yo me sigo manteniendo. En mis 13. Creo que Spirit Tracks le pega mil vueltas a Phantom Hourglass. Pero. Están bien. O sea. Son juegos que están bien. Hacen buen uso del stylus. Como juegos de Zelda. Hombre. Tenemos la fortuna de poderle exigir un poquito más. Phantom Hourglass. Tiene el hándicap del templo del rey del mar. Que no se me va a olvidar nunca. Los jugué en pandemia ambos dos. Y muy mal. La verdad que bastante, bastante mal. Y Spring Tracks. A mí se me hizo muy mono. O sea. El tema del viaje. Tanto en Phantom Hourglass. Como en Spirit Tracks. Como en Wind Waker. Bueno. Realmente como en toda la saga Zelda. Pero especialmente en estos dos. O tres. Juntando Wind Waker. El viaje. El hecho de ir a un punto A o un punto B. Es el 75% de lo que haces en el juego. Hostia. La de darle a la palanca. Para ir a toda máquina. Llegar a tu destino. Y si me revientan el tren. Que me lo revienten. Yo quiero llegar. No quiero pegarme con nadie. Te aparecen cerdos. Te aparecen pájaros. Y es. A mí se me hizo muy incómodo. Yo sé que hay gente que le gusta mucho. Que son mis juegos de la infancia. Me parece genial. Ocarina of Tan y Wind Waker. Para mí lo son. Y para mucha gente. Pues son una mierda. Para mí estos dos son una mierda. Sinceramente. Un poco hater. ¿No? Pero. A mí no me gusta. Especialmente. Especialmente Phantom of the Last. La verdad. Mira. Otro juego. Es que aquí ya empezamos ya. Es que Agua Swords. A ver. Es que Agua Swords. No es una obra maestra. Sinceramente. No creo que sea una obra maestra. Aquí la saga. Digamos que. La idea que tuvieron de. De hacer. Como de homenaje. A todo. De cómo se hizo. También es bastante bonito. El juego. Sinceramente. Voy a poner también por aquí. Sobre todo. La versión de. Bueno. Fijaos lo que voy a hacer. Bueno. No. No. Es injusto. Es injusto. Y voy a poner. La versión de Wynn. Más abajo. Pero ni de locos pongo. Es que Agua Swords. Al nivel de estos tres. Lo pongo como por el final. Porque. Dudo mucho. De que haya gente. Que quiera jugar. Al. Al. Es que Agua Swords. En Wynn. Con. El control por movimiento. Tradicional. Sin embargo. Con la versión HD. Que. Tuvo mucho hate. Que ya la gente no se acuerda. Pero. Es que. Para qué quieres un amiibo. Lo tengo ahí arriba. El del pelícaro. Y Zelda. Que es precioso. Para qué quieres un amiibo. Te lo cobran aparte. Bueno. Este tipo de hate. Que salió en la pandemia. Con la saga Zelda. Aniversario. Sí. Aniversario. No. Pero bueno. Esas son cosas aparte. El videojuego como tal. Es. 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 Increíble. O sea. Creo que. Peca de ser. Demasiado largo. Y además es largo. Eh. Innecesariamente. Porque si me cuentas la historia. O. O si vemos cosas. O si parte. Que a lo mejor. Tenían pensado hacer esto. Y al final no lo hicieron. Parte de todo ese. Ese. Recogida de. Tres gemas. Seis gemas. Lo que sea. De los dragones. O recoger las escamas. O recoger. Las. Las. Las movidas de luz. Si en vez de con Link. Lo hubieras hecho con Zelda. Con otro tipo de jugabilidad. Pues hombre. El juego. Te pega un cambio. De la leche. Además. Pues decir. No. Es el primer juego. Que puso a Zelda. Jugable y tal. Pero no. Y el juego. A mi se me. Se hace esa. El juego. Te gusta. Pero. Y te obligas. Es como cuando. No puedes con la hamburguesa. Pero está buenísima. Y dices. Mira. Sigo tomando. Venga. Ahora un. Un traguito. Y la. Y lo vas pasando. Lo vas pasando. Y luego. Te queda una satisfacción. Cuando lo has terminado. Y te queda un recuerdo. El recuerdo que yo tengo de Skewisworth. Es. Prácticamente inmejorable. Prácticamente inmejorable. O sea. Todo. Es verdad que también tiene la parte del. Del heraldo. De pegarle ahí en los tobillos. Tiene varias cosas. O sea. A ver. Al final es un juego tan largo. Que al final dices. Bueno. Pues tiene que cojear en algún. En algún lado. ¿No? Pero bueno. Creo que. Tiene las mejores mazmorras. Las mejores mazmorras. De. De toda la saga. Mira. Me ha dado una idea. Vamos a hacer un top. De mazmorras. De la saga Zelda. Ostras. Ese puede ser bueno. Me tengo que sacar las capturas. Porque no las habrá en internet. Pero me voy a sacar las mazmorras. Y cosas de Zelda. Tier top 10. Obra maestra. Las de Skywax War. De la mayoría. Y de jefes. También. De jefes igual es más fácil. Vamos a hacerlo. Tread for Heroes. Tread for Heroes. Es. Muy. Bueno. Es muy bueno. Siempre y cuando. Tengas otros dos amigos. Con los que jugar. No es un juego para jugar solo. De hecho. Ahora no lo puedes ni jugar solo. Porque han cerrado los servidores. Se acabó. Se finí. Pero. El año pasado. Creo que fue cuando me lo pasé. Creo que fue el año. O sea. Fue el juego. De todo el año. Con el que más me reí. Tenía algunos problemas. Algunos tironcillos. De lag y tal. Pero el hecho de poder tú. Coordinar. En llamada. Pues atácale tú por aquí. Tú tirale una bomba. Tú lanzale con el arco. No. Que te has caído. Yo te rescato. Cuando haces piña. Para jugar este videojuego. Es un juego. Bastante bueno. O sea. Tampoco es ninguna obra maestra. Yo me lo. A ver. Yo me lo pasé muy bien. ¿Quiere decir que el videojuego. Como videojuego. Sea muy bueno. Pues mira. Pues igual. O lo bajo un poco. Bueno. Lo voy a dejar a bueno. Porque. Mira. Ni la historia que cuenta. Es la peor de todas. Con diferencia. No es casi. Es que no es ni una excusa. Para hacer nada. Es que. No. No te sirve de nada. Me han hecho mejor. Decir. Bueno. Te soltamos aquí. Averigua las cosas. Y. Pa' casa. ¿No? La historia de que ha perdido el sentido de la moda una fulana. Que no conozco. Pues la verdad que no me interesa. Sin más. Está bien. Y. Usted. Qué rabia. De que Nintendo no se dé cuenta. De que un Zelda en cooperativo. De resolver niveles. Funciona. Si lo hacen bien. Funciona. Forest Wars es un juego. Que yo creo que funciona. Y. 3 for Heroes. La propuesta era buenísima. Era muy buena. Lo que pasa que. No sé. A mí. No me parece tan malo. Sinceramente. Vale. A Living the Worlds. Es muy bueno. También es bastante. Bastante bueno. Me gustaría que Nintendo lo rescatase. Porque se va a quedar en el olvido. En un juego. Como. Bueno. O sea. En 3DS. Y ya está. Y. Y no. Porque en 3DS. Tenemos 3 for Heroes. Que bueno. Es un spin off. Bueno. Pues. Un juego. Como. Experimental. Digamos. Un poco. Para hacer un poco. La. La cooperación. Y ya está. Y el resto son. Remakes. Y. Y. El remaster. De. De. Ocarina. Y de. Y de. Mayora. Y no hay mucho más. Sin embargo. Este es un juego propio. Es un juego. Que además. Yo creo que es canónico. O sea. A. Un worlds. Tiene que salir. De Nintendo 3DS. Y. Llevarlo. De alguna manera. A. A Nintendo Switch. A las nuevas plataformas. Porque. No se puede quedar ahí. O sea. No se puede quedar ahí. Es. Es una especie de. De remake. Que se iba a hacer de. De. A Link to the Past. Que todo gire. En torno. A la mecánica. De. Pegarte en la pared. De hacerte una pintura. Te vas filtrando. Por los recovecos. Vas cambiando. Las. 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 Distancias. Hace. Es una maravilla. Y encima. Puedes ir a la mazmorra. Que tú quieras. Como. En el primer Zelda. No se. Es. A mi me parece un juego. Maravilloso. Maravilloso. Sin más. Cadence of Hyrule. Hostia. Pues este no lo he jugado. Y lo tengo. Lo tengo. Que tal está. Os lo pregunto a vosotros. Porque yo la verdad que no. Ni idea. Sé que es un juego rítmico. La música es espectacular. Pero no sé. Este tipo de juegos. No me interesa mucho. Me lo pillé. Porque costaba 15 pavos. Y dije. Ya lo jugaré. Y bueno. Por ahí lo tengo. Hyrule Warriors. Este lo empecé. A ver. Es bueno. Yo creo que. Es bueno. Pero para lo que es el juego. Es un juego de fanservice. De. Matar por matar. Lo pongo más o menos al mismo nivel. Que Hyrule Warriors. Porque al final. El tipo de juego que es. No da para más. El hecho de que dé para más. Es si le metes. Factores de RPG. Le metes. Que le vas a meter. Y digo RPG. Porque he jugado a los de Dragon Quest. Y marca un poquito la diferencia. Aquí no tanto. No sé. Que puedas cambiarlos. Las habilidades entre sí. Que puedas agradearlas. Más de lo que se. De lo que se. Esa que aquí. A mí me gustó bastante. El Hyrule Warriors. La era del cataclismo. No era. En absoluto. Lo que se nos vendió. Pero aún así. Pues un juego. Pues un poco como Treadful Heroes. Todos estos spin-offs. Hay que tratarlos como lo que son. Lo que pretenden hacer. Contarte una historia profunda. Tal. Lo consigue. Adelante. Treadful Heroes. Usted pretende contar. Que el poder de la amistad. Y la cooperación. Merece la pena. Pues. Es divertido hacerlo. Lo consigue. Bien. Y esto. Pues que hacen fanservice. Se centran en una historia. Que ya ha ocurrido. Entre comillas. Entonces. Te lo van contando. Pues como si. Bueno. Pues no sé. Sin más. No quiero hacer muchos spoilers. Pero es que el Hyrule Warriors. Original. Es simplemente un mata-mata. Con todos los personajes de esto. Hay una historia. Que te van contando. De un rey. Y tal. Bueno. Sin más. Y bueno. Aquí ya. Poco más. Hay que decir. De estos dos. Que no hayamos. Dicho ya. Obras. Auténticas. Obras maestras. Claro. Asumiendo. De que Tears of the Kingdom. Es. Infinitamente mejor. En todo. Lo que. Hacía Breath of the Wild. Tengo mejor recuerdo. De Breath of the Wild. Que de Tears of the Kingdom. O sea. Yo Breath of the Wild. Sé que lo he terminado. Sé que lo he terminado. No con todos los Coloks. Pero. Sé todo lo que me tenía que ofrecer el videojuego en siete años. Sin embargo. El Tears of the Kingdom. Es un juego que. Fácilmente. No se acaba. Porque yo puedo decir perfectamente. Me apetece hacerme una nave. Gumi. Me apetece cocinar algo. En una montaña. O sea. Me apetece hacer algo. Pero. Haces tú la escalera. Pero lo que se ha hecho. O sea. Me parece. Tears of the Kingdom. Me parece. El. El. El mejor juego de Zelda. Que se ha hecho nunca. Viendo un poco todo esto. A mí me parece. Que. Lo consigue. Todo. Prácticamente. Todo. Es que. La historia. Es que. La historia. La han hilado. Bastante bien. La han contado. Bien. Bueno. Lo de las lágrimas. Hacerlas en el orden que a ti te dé la gana. Y hacerte spoilers. Pues. No tanto. Pero al final. Luego ya cuando. Te cuentan la historia. Al final. Y. Bastante bien. Bastante. Bastante bien. Top 5. Como hicimos con Mario. Wind Waker. Pongo el de Wii U. Podría poner el de GameCube también. Mayor Asmask. Va en segundo lugar. Seguramente. Seguramente. Oracle of. Bueno. Links Awakening. Mirad. Top 5. Ahora sí. Ya habiendo hecho todo esto. Ahora. Al final del vídeo. Es esto. Top 5. Wind Waker HD. Mayor Asmask. Me lo tengo que pensar. Links Awakening. Me gusta mucho el este chiquito. Pero. Toda la de Princesa. Es que. Ocarina of Time. Es que Ocarina of Time. Tiene que estar. Ocarina of Time. No puede ser. Sin esto. Y. Todavía es un poco pronto. Para decir que tienes los de Kindle. Mis celulas favoritos. Pero yo voy a poner a Toda la de Princesa. Este. Este es el top 5. Sí. Sí. Bueno. Al final de esto es. Hablar por hablar. Porque el Season me gustó mucho también. Es que. Ocarina of Time. Alí. Between Worlds. Increíble. Así que nada gente. Lo he dicho. Gracias por ver el vídeo. Otra media horita. Aquí con. Con vosotros. Charlando de. De Zelda. A ver. 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 A ver.